Música 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 Se les fueron los que ya no pueden hablar que se les fue la voz que estaban bien alegres bien contentos anoche Saludos para la gente que va llegando gente de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas Y acá está el jinete En cualquier punto lo encuentra muchachos Ricardo Arreola Jadito Revolaria un gran aplauso Música 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 y y y Saludos con muchos perillos también, gracias enemigo. Monches, arrancha unos monches, sí señor. ¡Vamos, amigo! ¡Dame chance, dame chance! ¡Vamos, chingada! 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 ¡El gallito de Morelia ha puesto! ¡Se va a venir con vos! ¡Viste el hombre! ¡Venga, chingada! ¡Venga, chingada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a Ricardo Ariola! ¡Es el quinco! ¡Terminó para allá en Minnesota! Con una essere dipogida de tasteses, pero en Giulia el Princeso, en Colorado. ¡Voyingüen un puto al quinto! ¡Vamos! ¡Vamos, chingado! ¡Vamos! ¡Vamos, chingado! ¡Vamos, chingado! ¡Voyence! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!